Buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo un vídeo más reseña, más probando muy completo, a ver Cintia, céntrate es todo con productos de Primark o Primark vale, entonces voy a ir probándome lógicamente no tengo todos los productos de maquillaje de allí, entonces algunos, en algunos pasos utilizaré unos de otras marcas, pero principalmente maquillaje de Primark bueno, el otro día estuve allí en Primark y me compraba unas cositas entonces, las que sean antiguas ya os las voy a ir diciendo, que de hecho las he sacado en otros vídeos, y las que son nuevas pues también lo mismo voy a ir diciendo para que sepáis las que están ahora y las que no están, o las que puede que no estén de base de maquillaje voy a utilizar esta de aquí, que se llama My Perfect Color este es el tono Ivory, vale 6 euros y es una bate de maquillaje bien Cintia, bien escucho, es una base de maquillaje mate, es de bastante cobertura dura, dura bastante y es me he pasado está haciendo unas cosas muy raras esto es bastante densite, como veis por aquí se ha secado y tiene una pinta un poco asquerosilla por ahí vamos a intentar no utilizar eso y es un tono que yo creo que me quedará bastante sí, hola este año me he puesto morena un poco tampoco mucho, eh que me quedará bastante claro así que ya veremos como sale no prometo nada, vale voy a recogerme un poco el pelo y ahora os veo por cierto, ya sé ya sé que me tengo que tintar ya lo sé no hace falta que me lo digáis, vale y que tengo una mezcla de colores también lo sé pero es lo que hay, señoras es lo que hay de hecho a mí me gusta el pelo así vale, esto me va a quedar hiper mega claro ya verás voy a tener que abusar de bronceador a tope bueno, estoy teniendo madre mía, que blanco no, 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 no escúchame esto a mí antes me quedaba bien ¿ahora qué hago? bueno, pues nada abusaremos de bronceador madre mía, que horror es tan malo ponerte una base más bronceada cuando estás blanquita que ponerte una base blanquita cuando estás bronceada o sea que horror va con fantasmita mira, ya tengo base más Halloween empieza a oler rara, vale os digo no la tendré de hace muchísimo tiempo abierta y cuánto dura abierto esto 12 meses amo, a ver la tengo desde hace menos de un año y ya huele un poco distinto así que yo creo que esta va a ser de las últimas veces que la utilice vale, ya se está sentando un poquito más como veis dejo un acabado mate, mate, mate super mate madre mía es que estoy hiper blanca igual en cámara no se ve bien pero y ojo espero no estar pasándome con la luz del aro porque si no luego no se ve nada de hecho vamos a quitarle un pelín de intensidad que me conozco ahí, venga así es que me veo muy oscura a lo mejor bueno ya me diréis si era mejor antes o ahora, vale vale, ahora como corrector como no tengo un corrector de... ay, se me ha olvidado utilizar esto muy bien muy bien esto es una cremita hidratante que es una es una copia de la soap cream de MAC quiere ser una soap cream de MAC pero se queda en en quiero no, no la vamos a usar vale, porque esto es crema hidratante con iluminado y huele raro yo creo que los productos del Primark se ponen malos antes me da a mi la impresión de que los productos del Primark no aguantan mucho no sé por qué pero como corrector voy a utilizar el Conceal and Define de Revolution Beauty este es el tono C2 y me gusta mucho este corrector lo que no me gusta es lo blanca que estoy pero oye que casi es el corrector casi el corrector es más oscuro que la base good job Cintia bueno la base yo creo que va a pasar a mejor vida la veréis en un producto de los acabados o eso o se la daré a alguna amiga o algo si la quiere la pondré en la caja de no quiero no igual la tiro porque a ver si va a estar mala y la lío aunque se supone que no que lío me estoy haciendo oiga bueno ahora ya estando hiper mega blanca vamos a sellar con polvos y yo voy a utilizar estos de Nars que estos sí que tienen mucho tiempo ya estos yo creo que los voy a tener que ir jubilando porque ya hace bastante que los tengo abiertos y con la misma brocha voy a utilizar polvo bronceador a tutti plain voy a usar estos de Marc Jacobs a la toda la mano broncea muy fecita voy a utilizar estos de Marc Jacobs que son los 104 Tantastic Omega Bronze que me encantan huelen a coco y tienen una calidad impresionante vale Cintia ya te has pasado venga es que es súper complicado maquillarse con un mini espejito y un aro de luz y no 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 estoy poniendo polvo bronceador everywhere pero por todos los lados señoras ahí viene polvo bronceador se me ha quedado parcheado aquí yo creo que es por la base porque ese bronceador jamás me ha parcheado y bueno esta base de maquillaje ya la había probado yo hace un tiempo me ha salido un granito aquí de esos días felices hola que tal bueno me siento un poco menos blanca nieves ya bueno más o menos lo hemos intentado ¿no chicas? pues ya está vamos ahora a por el colorete que sí que es uno de prima y es este de aquí que me encanta este colorete me gusta muchísimo y es el High Pigment Blush en el tono Blaze Blaze perdón que he dicho Blaze no sé por qué y es un tono muy 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 parecido al Laster de Nars al Warm Soul y queda súper bonito eso así como te pasas aplicándolo buena suerte espero que se esté pudiendo ver porque igual he bajado la luz tanto que no veis nada ya verás ya verás cuando lo edite va a ser en plan ya no sé verás en fin vale sí que noto que se está está costando bastante difuminar el colorete encima de la base así que la base goodbye bonita pasamos ahora al iluminador todos estabais esperando este paso pero fijo creo que tengo un pelo por aquí de la brocha este es un iluminador que compré el otro día y es de la colección esta que quiere imitar a Fenty Beauty es de PS Dusk Highlighter vale 4 euros y es un tono así mirad que mono me encanta tiene glitter vamos a verlo como lo de Cintia si tiene glitter pues pone la linterna del bovil y le da tiene glitter a mansalvadras pero un montón de glitter pero bueno el ansiavido es lo que tiene así que lo vamos a usar voy a cogerla con esta brochita de aquí de Zoeva que es la 134 y dale ahí dale ahí bien de glow que bonito me gusta mucho me recuerda a que me recuerda al Master Crown de Maybelline pero con un tornasolado más potente y en vez de un tornasolado así doradito un tornasolado malva no lo sé ahora que lo veo no me gusta tanto como cambimos de opinión señoras para labios voy a utilizar este de aquí que es también de la colección Dusk igual que el iluminador y este es el tono universal que tienen así que no tiene pérdida vale 3 euros y este sí que me gusta mucho lo tengo desde ahora cosa de mes mes y medio igual todavía lo podéis encontrar y tengo todas las labios ya no te va a ser muy bien cintia es un tono que es en formato barra de toda la vida no tiene nada especial pero el tono es muy bonito y para darle un poco así de de marchuki voy a utilizar un poquito el iluminador este que hemos utilizado a ver este lo puedo abrir venga para darle en el centro pues yo que sé por hacer algo diferente ¿sabéis? no está mal así le da un poco de vidilla barra jugosidad barra lo que sea ojos que me lío no cejas esto es un básico el brow sketch en el tono medium para mí es un básico así que lo vamos a utilizar para rellenar cejas esto es un productazo a mí me gusta muchísimo ojalá sacaran más tonos e hicieran uno así en plan grisáceo ceniza ese sería vamos lo más de lo más porque tienen uno light este medium y uno dark pero el dark jamás lo he visto se ve que está hiper agotadísimo desde que sale así que ni idea de cómo es las cejas ya estarían y ahora vamos a fijarlas con esto de aquí que es un fijador de cejas sin color que también me gusta muchísimo lo tengo desde hace bastante tiempo y la verdad es que me funciona muy muy bien creo que valía o 2,50 euros o 3 euros no estoy segura es ligero no las apelmaza pero sí que las fija y ahora vamos a tema ojos que sé que lo estáis esperando prebase de Primark la he probado me ha gustado la verdad es que por 2,50 euros muy bien muy bien venga Cintia tíralo todo no pasa nada ole viene en formato así dispensador de tubito de plástico lo cual está súper bien pero súper bien y viene bastante bastante cantidad de hecho tiene un montón ¿cuánto tienes? 14 mililitros o sea venga la voy a poner en el párpado superior es bastante como no aceitosilla pero muy ligerita no es densa densa ¿vale? a mí por ejemplo la de Bourjois me parece que es más densa que esta y vamos a hacer un no sé qué vamos a hacer y ahora viene el momento ansia viva paletita la compré el otro día esta y otra espera esta y esta están hiper mega sucias porque otra cosa no pero la sección de belleza del Primark está hecha un un horror siempre está todo roto todo tocado todo swatcheado los testers no existen a veces o no existen o hay como 10 paletas que están testeadas que se ven vamos las cosas están rotas no las quitan para encontrar unas que estuvieran decentes me costó la vida de verdad son estas dos paletitas había también otra más no dos más una como así más marroncita no no una más moradita y una así con el packaging negro esta se llama nude basics y la verdad es que la elección de tonos me gusta muchísimo vale creo que está muy bien hecha la elección de tonos tiene un 2 3 4 5 6 7 mates y un 2 3 4 5 metalizadas y luego está esta que se llama velvet rose que yo creo que han querido ahí inspirarse en las paletas de alta gama y me gustó muchísimo la elección de tonos esta tiene menos mate menos mates tiene 3 mates y todo lo demás son metalizadas vale entonces a mí me llama esta lo siento mucho pero me llama esta pero para las transiciones utilizaré esta así que vamos a ver voy a hacer un poco una locura voy a utilizar esta brochita que por cierto es del primark también y voy a coger la nude basics y voy a darle este tono y este tono los dos juntos como base al párpado y también para sellar la prebase yo cuando con prisa me encanta este tipo de brochas vale y ahora voy a oscurecerlo un pelín más con este tono pero voy a coger un pincelito más pequeño voy a utilizar este tono mezclado con este para oscurecer son a ver tienen bastante bueno bastante tampoco tienen el fallout normal de unas sombras low cost vale entonces bueno no pigmentan la vida entera pero tampoco están mal vale te puedes hacer un look con ellas si te va a aguantar todo pues igual todo todo no te aguanta pero valen 6 euros o sea quiero decir por 6 euros esta elección de tonos y en paleta y que están bastante bien bastante bastante bien yo he visto paletas de primark que son peores en caridad y son más caritas así que pero bueno que si queréis una paleta hiper low cost y que sea buena buena la velvet rose pero de revolution esa es la leche con lo que me sobra voy a darle al parpado inferior sin darme en la lentilla esta mañana me he dado en la lentilla y casi me muero visto las estrellas vale aquí hay un negro bueno casi casi hay un tono muy muy oscuro que es el que voy a utilizar para intensificar un poquito más la uve externa a ver pigmentan sí pero no es una barbaridad tenedlo en cuenta eh a ver esto va a ser hiper mega rápido vale porque es que tengo que ir a la farmacia vale y ahora vamos a utilizar la otra paleta la velvet rose y yo creo ay no sé va voy a hacer un look en plan rosmático no sé cuál coger chicas va voy a coger voy a tirarme a los morados va venga vamos a darle a este dale caña sí parece que agarra bastante bien me lo he tirado todo en el brazo muy bien what ¿dónde estás? Sombra ¿te me has perdido? ¿te me has perdido por el camino bonita? oh yo yo hola cintia llamando a Sombra where are you? eh parecían otra cosa con el dedo también os lo digo nope nope ¿veis? es que no está cogiendo nada es la sombra más oscura y no está cogiendo absolutamente nada y estoy ahí empacando ahí de pigmento a top no no que va que va uh ella me ha dado ves ella me dijo uh que desastre de vídeo que va esta sombra parecía totalmente diferente aquí en la paleta no 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 puede ser o sea no yo os las probé en el dedo y funcionaban bien y ahora no funcionan bien porque me pongo voy a intentar salvar el look con una mezcla entre esta y esta a ver si lo salvamos pero no creo no tengo bueno esta sí esta sí esta es bonita ¿vale? pero no sé por qué se me hacen como muy parecidas todas esta sí esta sí que pigmenta bien chicas esta sí pero claro ya la hemos liado con lo otro entonces ahora como lo salvamos con la sombra que he puesto antes arriba voy a darle un poquito por pestañas inferiores no te creas que me entusiasma eh no te creas y voy a volver a darle a la transición porque no no me gusta como ha quedado si queréis una una de tonos así bonitos y tal cogeos la velvet rose de revolution porque estas no valen la pena la verdad vamos a intentar salvar el look vamos a hacer un delineado y para ello voy a utilizar este lapicito de aquí que se llama eyeliner liner muy sencillos ellos me los compré en un pack de dos pensando que eran lápices para cejas pero no no son lápices para cejas lógicamente vamos a delinear uh este está súper duro el que usé el otro día estaba blandito voy a pasarlo también por pestañas inferiores un poquito y un pelín por la línea de agua aunque proyecto que no va a durar mucho y voy a parar porque me haría la línea superior pero es que me duele me duele porque es bastante firme el lápiz entonces no mola voy a afuminar con un pincelito biselado un poco y bueno yo quería llegar a este punto ¿vale? ¿a qué punto? Cintia al punto de glitter tengo estos dos eyeliners con glitter de la colección también TASK valía en cada uno tres euros y solo había en estos dos tonos ¿vale? así que esto lo que hay y voy a utilizar yo creo que le pega utilizar el rosa esto es así el rosita la verdad es que no los he probado mucho esta va a ser la primera vez los he probado en la mano y tal pero no los he usado directamente en el ojo así que probemos estoy intentando ponerlo un pelín arriba del delineado que he hecho con el marroncito pero no me aclaro yo con este pincel es un poco yordel así sería con una capa todavía lo noto mojadito así que voy a esperarme voy a hacer el otro uy que casi lo tiro cuidado si te he cuidado a ver yo no tengo mucha práctica en esto también os lo digo o sea que puede que esté haciendo aquí un desparrame ahí me pasa bueno a ver no es la idea que yo tenía pero se me ha subido arriba no voy a esperar a que seque y aplicaremos máscara pestañas y ya porque es que ya ya no se puede hacer más no se puede salvar ya de ninguna de las maneras bueno sí ya que estoy voy a aplicar el iluminador en el lagrimal justo para darle ya el toque festivalero total no veo es que no veo es que no te lo sé uy que horror no me gusta nada el look pero nada de nada yo no sé como lo veréis pero a mi no me gusta voy a aplicar máscara de pestañas esta no es de Primark porque no me fío de las máscaras de pestañas de Primark vale tengo aquí un chunk de glitter total esta es la Realize de Kaush y a ver si con máscara de pestañas todo fluye un poco que lo dudo bueno ay Dios mío que vídeo más largo se os ha hecho verdad a mi también este es el look final espero que hayáis visto todos mis fails y os hayáis divertido a ver cosas que recomiendo y cosas que no a ver la base no ¿por qué? porque huele raro ya en menos de lo de su fecha de acudicidad la straw cream a ver no está mal pero para eso yo me compraría un por ejemplo el el glow stick este de de W7 era de Wet n Wild no sé uno muy low cost vale pero este para mi le falta algo vale después el colorete totalmente recomendado me encanta el resultado me parece un colorete muy guay y es yo creo que es un clon o del Warm Soul o del Luster de Mac no de Nars cinta concéntrate ya ¿qué más? el iluminador si os gusta este tipo de iluminador así duocromado y tal bien si no yo pasaría de él hay otros que están más chulos la prueba separa sombras bien a mí la he estado probando durante dos tres semanas y me ha funcionado bastante bien no como otras de más con un poquito más de precio pero para valer dos euros cincuenta funciona perfectamente después lápiz de cejas de este retráctil me encanta lo recomiendo siempre ya lo sabéis los lápices estos los delineadores no me han gustado porque son un poquito duros y a mí por lo menos me hacen daño y después el labial este me parece la caña me encanta el tono lo he utilizado un montón vale tres euros a ver no es baratísimo pero no está mal vale y el tono está muy bonito y los delineadores estos me parece que están bastante bien porque quiero es que no es complicado encontrar un delineador así con glitter y no sé de momento yo esto que veis es con una pasada mentira aquí me da una pasada y media pero yo creo que queda un efecto muy bonito ¿no? ¿qué os parece? y de momento a ver se me ha traspasado ahí de momento pero yo supongo que si lo deja secar aguantará ya os iré contando de todas maneras creo que queda muy boni no sé me gusta el gel de cejas me encanta ya lo sabéis y las dos paletitas estas creo que no valen la pena a lo mejor la de nudes si no tenéis así nada parecido para hacer transiciones puede ir bien porque además quedan muy suavitos los colores no pigmentan muchísimo pero está más decepcionado voy a hacer swatches ¿vale? porque es que yo hice en tienda y dije ¡buah! como mola mirad es que hay algunos que sí que están muy guays lo que pasa es que hay otros pues que que vamos ni por asomo pero veis hay algunos que guay igual he utilizado los que peor pigmentaban no lo sé si la tenéis decidme por aquí abajo que tal os funciona lo intentaré otra vez yo prometo intentarlo otra vez espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna sugerencia de look o de que pruebo algún producto que lo compare con otro y tal me lo dejáis por aquí abajo en comentarios me acabo de meter un pelo en el ojo muy bien cintia decidme si os gusta el resultado o si lo odiáis yo estoy ahí 50-50 pero el glitter me hace me hace dudar me gusta el glitter ¡burraca! espero que os haya gustado el vídeo os dejo mi instagram por aquí redes sociales en cajita de información y nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!